do mayor sol la menor re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol do sol la menor re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol igual do sol la menor re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol do sol la menor re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol do sol sol la menor re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol do sol re menor fa sol fa sol mi menor la menor re menor fa sol do sol